100 palabras de Luis Octavio Pineda en Tuxtla Gutiérrez. Vale la pena analizar también la actuación de los jueces quienes se doblegan ante familiares o compadrasgos comprometidos en algún delito, pero también se unifica el factor de la no denuncia ciudadana para que los delincuentes tengan el tiempo suficiente que les permita una adecuada reinserción social. Urge trabajar sobre la rehabilitación de los delincuentes para que no vuelvan a robar. Ayer escuchábamos al propio presidente Carlos Morales, donde a partir del próximo semestre se adquirirán más patrullas. No dijo el monto ni cuántas. Aquí la pregunta es que si eso es la solución, porque también hay que considerar si las personas que están encargadas de la seguridad tienen una estrategia o están capacitadas para desempeñar el puesto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.